¿No te da pena irte de tu país por todas estas cosas? Obvio que en el cuerpo de corazón me enganza a estas condiciones de mi país, obvio, amigo. ¿No tienes miedo que le pase algo a tu hermano? Ay, Richard, no me digas esto porque... verdad, verdad, obvio. Pero si tú te estás yendo sola y estás dejando a tu hermano solo, ¿no tienes miedo de eso? Mi hermano ya no está acá. Más de hecho el tiempo la llevaron. Por eso, señor, mi familia se ha roto todo. Nuestro mundo se ha derrumbado para nosotros. ¿Qué le dirías a Rogero? Que busque la felicidad en tu corazón primero. La nueva mujer que dice que es ahora de Rogero, dice que a ti él no te pegó. Si no, te pegó unos panameños porque dice que tú le habías robado. Está utilizando a alguien para que no te das cuenta que está utilizando a alguien para que me hagan quedar. Pero que es tan imbécil que solo se va a hacer quedar mal porque están hasta sus huellas digitales. Durante el corte recibimos la llamada del señor Rogero Poblete. Él está conectado con nosotros vía telefónica. Señor Poblete, buenas noches. Bienvenido a la noche mía. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, yo nunca he conversado con la prensa, ni mucho menos. Tengo una presión familiar. Porque, si ustedes pueden analizar, yo vengo de una familia de una tercera generación que está basada en trabajo, esfuerzo. Tenemos varias empresas y negocios. Señor Poblete, una pregunta. ¿Golpeó usted a Idea Aranda? Yo le digo lo siguiente. Yo, a Idea Aranda, yo la conozco por unas circunstancias, ya que no es conveniente comentarlo en este momento. ¿Usted no tuvo una relación con Idea Aranda? Es correcto, sí. Hemos tenido una relación, ya. Pero lo que yo quiero dejar en claro, por el bien de mi familia, porque mi familia es una familia de trayectoria empresaria, es una familia a base de trabajo, de esfuerzo. Y lo que se ha hecho, lo que yo he hecho, es únicamente apoyarla en lo mejor posible para que ella salga adelante de sus problemas. Es decir, que usted no la golpeó. Y si... Dame un segundo, por favor. Sí. Dice que... Dice que si usted se da cuenta, yo he hecho lo mejor posible para que ella salga de sus problemas que ha tenido. No es eso lo que a Idea nos cuenta, señor Poblete. Ella ha denunciado públicamente una agresión brutal. Yo le digo lo siguiente, Marcos. Tú vas a cualquier comisaría donde vayas y no existe ninguna denuncia porque no procede la denuncia. Y es más, ella se va del país. ¿Por qué? Porque inclusive su abogado ha dado un paso atrás porque habla en coherencia. Entonces, me da mucha pena, yo estoy hablando sin consentimiento de mis abogados. ¿Usted ha visto las marcas que tiene la señora Idea Aranda? Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que lo único que yo te pido en este momento es dejar tranquilo a mi familia porque yo tengo un hijo y me gusta... Pero no es con su familia con quien uno está cuestionando, ni mucho menos. Es directamente haciendo, atendiendo la denuncia, es atendiendo la denuncia de Idea Aranda. No existe una denuncia. Hay una denuncia pública de Idea Aranda, la ha hecho en este programa y en distintos medios, hablando de que el señor Ruggero Poblete, que es usted, la ha agredido brutalmente. Perdón, un momentito. Yo tengo entendido de que ustedes la han apoyado. Sí. Ustedes la han apoyado para recogerla y todo esto de acá. Pero lo cierto, la verdad de las cosas, es de que no hay nada firme, habla de incoherencia. Y es lo que yo, de puro orgullo personal, estoy conversando con usted, porque yo iba a esperar hasta el día lunes. Y le agradecemos la llamada. Pero, señor Poblete, los golpes en la cara de Idea Aranda no son incoherencias, no son producto de la fantasía. Son de verdad. Si usted la ayudó, ¿podría decirnos quién la golpeó? Desearía esperar el día lunes y mostrarle a todos los medios con medios objetivos y que vean ustedes realmente cómo han sucedido las cosas. Idea Aranda recurrió a nosotros cuando se encontraba en Nazca. Nosotros le dimos la mano y ella denunció aquí. Si ustedes han verificado, ella ha estado hospedada en tres hoteles diferentes. Ha estado hospedada en tres hoteles diferentes, completamente maltratada. Es correcto, y más maltratada aún, porque preferiría el día lunes hacer mis descargos en los medios, por favor. Y únicamente quiero que eso acá ya termine, pero yo voy a sustentar paso por paso cómo son las cosas. ¿Le da lástima ver a Idea Aranda, una persona con la que usted ha compartido un tiempo de relación, verla en el estado en el que se encuentra ahora? El estado en el que se encuentra ella ahora es producto de saber Dios que es, porque yo no la veía hace casi más de prácticamente un año, y ella me fue a buscar en un tema que preferiría... Es decir, que cuando usted la encontró, ¿ya la encontró golpeada? Es correcto. ¿Usted ya la encontró golpeada? Es correcto. ¿Quién cree usted que puede haberle propinado semejante golpiz a una mujer, a un ser humano? Por eso mismo, yo me he tomado la atribución sin consultar a mis abogados, por la indignación que tengo en este momento, porque yo tengo el hijo. Y por favor, yo les pido a ustedes que me esperen el día lunes para ver realmente y sustentar paso por paso todo lo que ha sucedido. Ella ha dicho que se va del país porque sabe demasiado. Bueno, si sabe demasiado quiere decir con qué personas ha caminado, ¿me entiende? Señor Ruggero, ¿usted sabía algo de la muerte del señor conocido como Pinocho? Yo lo conozco como una excelente persona. Es un amigo que nos encontramos, la pasábamos muy bien, pero después son puras fantasías de la señorita porque si usted ve los audios que ella conversa, habla de incoherencias. Entonces, yo preferiría, por favor, que me venga hasta el día lunes para... Es que es importante, es importante porque ella, Aidee, se ha referido a usted en todas las declaraciones que ha hecho, diciendo no solamente que usted la golpeó brutalmente, sino que usted sabía, o que usted sabe, probablemente, cuál fue la razón de la muerte del señor Julio Rojas, Jaime Rojas. Perdón. Yo no soy el futuro, ni mucho menos. Sí les puedo decir que yo tengo los alcances, pero me estoy tomando la atribución sin autorización de mis abogados, porque estoy bien justificado por las palabras de Aidee, cuando ella prometió cambiar de vida, cambiar de otra persona, pero para mí eso de acá me ha ocasionado muchos problemas, y muchos problemas más que nada familiares, porque en realidad yo no tengo un jefe inmediato superior, pero sí tengo una familia que es muy respetable. Nosotros hemos estado buscando y hemos mantenido comunicación durante estos días para obtener su versión porque nos parece justo. ¿Usted se comprometería conmigo a venir el día lunes aquí con su abogado? Te comprometo a que lo que sucede es lo siguiente, yo he estado esperando seguir escuchando todas las cosas que Aidee está mencionando para poder dar mi descargo como una persona de familia, como una persona que tiene buenos estudios y justificar mis cosas. Yo no necesito andar con... ¿Y por qué cree usted, señor Poblete, entonces que Aidee Aranda lo acusaría directamente de semejante maltrato y de cosas más? Bueno, como usted puede ver y observar, y cualquier psicólogo del Perú internacional escucha su voz eufórica, dice cosas y se contradice, entonces eso que lo vean los especialistas. Yo no soy especialista, yo lo único que quiero decir, por favor... Pero usted la conoce, usted la conoce bien, ha mantenido una relación, ¿usted podría decir que ella sufre de algún trastorno emocional en estos momentos? No puedo asegurarle nada, lo único que yo, lo que estoy escuchando me ha afectado muchísimo. Pero sí puede asegurarnos que Aidee Aranda fue golpeada y que no fue golpeada por usted. Como le repito, yo me estoy tomando la atribución de hablar sin consultar, sin reunir las pruebas necesarias para hacer un descargo efectivamente como tiene que ser... Pero eso lo puede decir, si usted no la ha golpeado, puede decir con certeza que no la ha golpeado. Bueno, como le repito, la señorita ha sido golpeada varias veces en una semana. ¿Varias veces en una misma semana por distintas personas? Es correcto. Bueno, señor Ruggero, lo esperamos entonces el día lunes. Ok, no hay problema y muchas gracias por la atención prestada y bueno, voy a ver cómo, voy a ver qué juntarme para que lo que yo, en mi versión, que yo jamás he conversado, como se repito, con la prensa, es que se den cuenta de mi equivocación y la atención que yo he tenido hacia ella y como a la persona. Nos gustaría que nos cuente todo eso aquí en el estudio. Muchísimas gracias, señor Pobletti. Lo esperamos el lunes. Ok, hasta luego. Muchas gracias.